el video de la canal está rechetado mira como corre, ve, se me cae, cayó haces amigo, haces amigo, haces amigo HUEPUTA AAAAAAAH, te traí el tiro sin querer abajo el lumber mill ah no, pero mi avión salió por la isla abajo el umbermil, abajo el umbermil, por favor, por favor muchachos, abajo el umbermil en esta partida, en esta partida se acaban de eliminar 25 personas, se acaban de 25 en un juego 25 emparejaron y no jugaron porque se salieron, uy que putos todos ustedes son amigos, no? ah, esta gonorreado, mi perpetua esta chimbiando por alla, este me cae, es una Thompson, que putos genteo, a ver, ustedes son amigos mio, verdad? este de la Thompson no me gusta, el de la Thompson, ay que que putos genteo parce, vamos guerrilla tc, guerrilla tc, guerrilla tc, guerrilla tc papi, la guerrilla tc activa popi en todo el lado, veanlo, veanlo, ay 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 pues muchachos, el orden, el orden, el orden, el orden, no me pongan a chimbiar, el orden donde esta el carro de mierda, ya se abajo, listo, guerrilla tc, bueno guerrilla tc, ay que chimba papi esta la guerrilla tc bueno muchachos, les voy a poner nombre a cada uno, que quédense inquietos, quédense inquietos, quédense inquietos, es que me da miedo quedarme inquieto yo, quédense inquietos ustedes, quédense inquietos ustedes, me lo ve, perros hue puta, a casa, a casa, quédense inquietos, guerrillate tc, quédense inquietos, quédense inquietos, quédense inquietos, ay bueno reagen tío luco, esto es consciente que aquí un vicio de mi madre, hue puta que ruillate tc, y esto es clasificatoria, oye, este de la tc no me convence, oye, suelte esa arma malparido, o lo matamos, quédense quieto pues, una captura de parabanda, que buena, ay gonorrea parce, oye muchachos ya saben, ay, el delito de puta tc zoos son, ah no, esta gonorrea, esta picada gestion eso me cae un tiro mata el mierdero, matase el tods matase el tods ¡No! 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 ¡Qué difícil! ¡No! 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 ¡No!